¿Qué te pregunto? ¿Qué te pregunto? Es que se va entonestando ¿Esto está? ¿Qué te pregunto? No se vayan conectando Saludos Compartan el video Están compartiéndolo Saludos a todos mis seguidores Los ingredientes de hoy son El trabajo de hoy es A base de gelatina Gelatina sin sabor Tengo una gelatina aquí de sabor De strawberry Luego lo voy a estar explicando Algo fácil Bueno Hola Saludos a todos Espero que se vayan conectando Para comenzar Hoy estoy con un poquito de dolor de cabeza Pero estamos aquí, estamos cumpliendo A ver Le quería comentar Algunos que Se han intentado hacer el queso El frosting Que le di Que le di Que de las recetas anteriores de los likes Este... Compártame en la foto Compártame en la página Etiquétame en la foto, el video, lo que hagan Me gustaría ver Me gustaría ver Como ha quedado Si les ha gustado Sus comentarios sobre Las recetas que he dado Y me tope con Que me enviaron Que me enviaron varios mensajes Por el limbo De que a algunos Le ha quedado el frosting líquido Algo están haciendo mal En la receta Si le queda así Vuelvan a traer el video Y van a ver Como yo lo hago Se supone que El frosting No le quede muy líquido Porque con las medidas Exactas que le di Se supone que le quede exacto Como yo lo hago No puede quedarle muy líquido Si algo están haciendo mal En el procedimiento Que le queda líquido Le están incorporando Yo creo que demasiado crema No están haciendo Las medidas correctas O sea Explico algo Que hay muchos Quizás no tienen la destreza Y no tienen El conocimiento de esto Es decir Un saludo Y luego un saludo Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo Tengo un segundito que quiero explicarle algo Y buscarlo aquí algo Como la panceta está en la lavaplata Quiero explicarle esto cuántas las medidas Vamos a mover esto acá por un momento A los que se sigan conectando para luego comenzar con la receta de hoy De la noche de hoy Déjenme explicarles algo bien importante Que no quiero que se me pase Y quiero que sepan Porque hay muchos reposteros y muchos Aficionados que hacemos esto Nos saben las medidas correctas De las tazas Y de las onzas Como les explico Mucha gente utiliza esta taza Hice una taza De agua Y a veces utilizan esta taza Mi gente Les explico Esta tacita es de medir sólidos Esta taza es de volumen De medir sólidos Que serían harinas Azúcares Por ejemplo a veces glucosa Manteca Manteca Mantequilla Todo lo que conlleva a ser sólido Esta tacita Esto es un scoop también Que equivale Este es de De 8 onzas Esto no equivale a lo mismo que esto En la vida La taza dice que tiene 8 onzas Pero esto tiene 8 onzas Y por peso No es la misma cantidad No es lo mismo Les explico Esta taza que tenemos aquí Es una taza De medir líquidos Esto es de medir líquidos Solamente se miden los líquidos En esta taza A menos Que no te pida la receta Que en mi caso En mi receta Algunas recetas Me piden los líquidos pesados Me piden 8 onzas De agua Pero 8 onzas De agua Pesada No No medidas En una taza de medir Que tienen que verificar Mucho bien las recetas En algunas cosas Porque Hay muchas confusiones Con esas medidas Con las medidas De En la cocina Entre gramos Onzas Kilogramos Libra Que a veces Tenemos que Pronto voy a hacer Un like Con las tablas Y Lo que equivale Cada taza En peso Realmente Y cada Y cada Y cada En libras Y todo eso Voy a agregarle En kilogramos Y todo eso Voy a estar haciendo La conversión Todo Voy a tomar Un like Solamente Para explicarle Todo Lo que tiene que ver Con las medidas En la cocina Bien importante Las medidas De la cocina Esto es algo Las matemáticas Están en todas partes Las matemáticas culinarias Son bien importantes Para todos los reposteros Todo Lo que está Allegado Al mundo De la cocina Y la repostería Las matemáticas Son bien importantes En esto Porque Todo lleva Los números Todo es por medida Todo es por peso Todo es por multiplicación Suma Resta Todo En la La repostería Muchos de las reposterías No son recetas Son fórmulas ¿Qué pasa? Si En las fórmulas Que nosotros hacemos Para nuestros queques Para nuestros bizcochos Nuestros cakes Para todo eso Si no hacemos Las medidas correctas No va a quedar Exacto Como se supone Que quede en la El producto final Estoy dándole un chancecito Que se sigan conectando Compartan el video Compartan Compartan Y denle like A la página Para Voy a estar haciendo Hoy un cake Una Una paracota Que es como Un Como un cake frío Más prácticamente Como un flancito Parecido Que se hace A base de gelatina En este caso Tengo varias cositas Que voy a incorporarle Nada Espero que les guste Estoy esperando Que se conecten Saludos Quería también Hablarle De mi Checo de hoy De mi chaqueta De hoy De tema De Ecuador Esta chaqueta Me la Me la trajo Uno de mis mejores Amigos de Ecuador Que es ecuatoriano Le agradezco Mucho por eso Ahora Estamos aquí Para ayudarnos Bueno Yo creo que ya Son las siete y media ¿Verdad? Willy Sí ¿Verdad? Bueno Yo soy puntual Yo soy Ahí Si digo una hora Una hora Comienzo Bueno Voy a comenzar Con la receta De hoy Voy a explicarles Los ingredientes Para nuestra receta Del día de hoy Comenzamos con Tengo aquí Una libra De Queso crema Cada queso Equivale a Ocho onzas Pesados Esto es una libra Son dos barras De ocho onzas Equivale a una libra De queso crema Tengo aquí Déjame mirarle La cámara Para mostrarle mejor Mirarle la cámara Se me hace más fácil A mí Tengo aquí Doce onzas De leche condensada De leche condensada Tengo aquí Una taza De leche condensada De leche evaporada Que diga Aquí tengo Dos tazas Adicionales De leche condensada De leche evaporada Que como no me cabe Toda la taza Pues la puse ya En la batidora La licuadora Tengo fresas Tengo vainilla Y tengo aquí Onza y media De gelatina Sin sabor Ya hidratada ¿Me explico? Para hidratar La gelatina Que sería esta Esta sería la gelatina Esta sería la gelatina Dice aproximadamente Que un sobrecito Es una onza No Es mentira Sobrecito y medio Más o menos Equivale a una onza Un sobrecito Más o menos Y medio Este Para hidratar La gelatina Utilizamos Un cuarto de taza Por sobrecito Por cada sobre Un cuarto de taza De agua Tibia Para hidratar La gelatina Una vez que disuelva La gelatina La deja que disuelva El Líquido Y Una vez hidratada Va a quedar así Que no se cae Está dura Como si estuviera cuajada Y ahí la podemos utilizar Les muestro Cómo es que vamos a hacer El Trabajito de hoy Tengo esta base Esta receita de hoy Tengo aquí Una estroveris cortada Les voy a comenzar a mostrar Me voy a lavar las manos Primero que todo Una vez ya las manos limpias Puedo comenzar El procedimiento de la receta Y a comenzar la receta Del día de hoy Trabajito de hoy Trabajito de hoy Voy a comenzar a colocarla Les voy a ir explicando Pero este va a tener Dos tipos de gelatina Va a tener Una parte blanca abajo De la gelatina con el queso De la panna cotta Y una gelatina de estroveris En la parte de arriba Importante Dejarla que la gelatina Se refrigere Y cuaje la gelatina Porque si no Se va a mezclar la gelatina Y no va a quedar Como deseamos Por eso en este momento Voy a hacer La primera fase Va a ser La de crema La de la mezcla De quesos De la panna cotta Y arriba Sería una gelatina clara De estroveris Una gelatina regular De su marca preferida Sabor preferido No necesariamente Tiene que ser de estroveris Las frutas No necesariamente Tienen que ser de estroveris Su fruta de preferencia La más que le guste Estoy pensando De ponerla a estroveris Voy a cambiar esta Me gusta una más grande La de la mezcla De ponerla a estroveris Voy a ponerla a estroveris Voy a ponerla a estroveris La de la mezcla Bueno Después de tantos Tutoriales Yo me voy a poner Un poquito más gorro Porque Me toca comerme Todos esos dulces Luego De haberle hecho Eso Un par de veces Me van a ver Que casi no voy a No voy a caber Por la puerta De mi casa Ya ven Como van quedando Las estroveris Y sigo Poniendo Un patrón De entremedio De las dos Que puse Pongo un Entremedio Entremedio Así Hasta que llegara Hasta que cubra Completo Importante A la hora De echar La mezcla Aquí Tienen que hacerlo Con cuidado De poco a poco Para que el trabajo De esta belleza Que estoy haciendo Con la estroveris Pues No se le No se le vayan a caer Aunque no importa Si se cae Pero la idea Es que Tenga una Que ese bol Es espectacular Este es bueno Para Una fiesta Familiar Algo sencillo Es un poquito Diferente Quizá otras Personas Quizá lo hayan Hecho antes Pero Esta es la forma Como yo lo hago Compartan el video Compartan Para seguir Llegando A más gente Seguir Compartiendo Lo que sabemos Pero de ahí No le voy a poner Más nada Ya ven como quedó Saludos A toditos No he podido Leer los mensajes Con calma Luego siempre Yo los leo Al final Y voy contestando Poco a poco Bueno Ya tengo Esto ya montado Voy a sacarlo Para el lado Como va quedando Eso ahí Voy a moverlo Para acá Y déjame ver Como muevo La cámara Para empezar Vamos a mover la cámara Un poquito Para el lado Ahí Vamos a ver Mi licuador Hacer frente Por tarde Por tarde Siempre Echando Echando los quesos Echando los quesos Queso Le eché 8 onzas De 16 onzas De queso Perdón Que son 8 onzas Cada barrita Aquí le voy a incorporar Una cucharadita De vainilla Aquí le voy a incorporar Ahí sonará eso Bueno Voy a cremar esto Primero Porque si no Voy a hacer un desastre Ya licuado esto Un programa No sé Hace tiempito atrás Y fui parte De lo que fue 4Chef OneDisc De Telemundo Tuve la oportunidad De participar Con ellos Cuando Era chef ejecutivo Del restaurante De Yucan En el área Fajardo Pues si Tuve la oportunidad De estar en la televisión Con ellos En mi otra En mi otra página Está el video Aquí le muestro Estoy colando Siempre lo paso La mezcla Por un cernidor Para sacarle Los grumos No me gusta Que quede con grumos En la gelatina Y nada de eso Aquí vi Esta gelatina Hidratada La voy a calentar Un poquito Para derretirla De nuevo Para incorporarla Aproximadamente 10 segundos 15 segundos Aquí tengo El resto De la leche Que está aquí Ya trituré Ya Ya Trituré El queso Con la Una parte De la leche Ya ven Ya derritió Ya se volvió En estado Líquido De nuevo Incorporé La taza De leche Que me quedaba La leche Condensada Y la gelatina Voy a incorporarla Ahora A esta mezcla Tengo la gelatina Sin sabor La voy a incorporarla Ahora Y la gelatina Una vez trituré la gelatina y la leche condensada, la incorporo aquí. Me gusta siempre pasarla por un colador. Le muestro la importancia de siempre cernir la mezcla, luego que la pase por el blender. Mira, por eso la paso por el colador porque siempre quedan impurezas. Importante mezclarla bien ahora, ya incorpore el resto de la leche, la gelatina, los quesos, la vainilla. Voy a entrar más por acá, que vean. Compartar el video. Aquí me muestro la mezcla. Aquí está el envase donde la vamos a colocar. Estoy haciendo el tutorial aquí y también estoy cocinando a la misma vez. Estoy en las dos a la vez. Déjame chequear lo que tengo aquí. Tengo algo aquí en el horno también. Vean qué cosa más rica. Tengo que hacer algo aquí, miren. Qué belleza. No sé que la cenita de hoy son unas costillitas y un arrocito blanco, una bichuelita, quizás un patita. Bueno, vamos al siguiente paso. ¿Qué voy a hacer? Voy a usar una... ¿Escucharon de esto? Y lo voy a comenzar a echar de poco porque no quiero dañar él. No quiero que se me caiga la gelatina. La estroveria dentro de la mezcla, lo voy a echar de a poco. Creo que no le voy a tener, no va a ser nene sabe echarle la otra gelatina porque la mezcla creció bastante. ¿De dónde eres? ¿De qué pueblo soy? Pues soy de Fajardo, Puerto Rico. Soy cari duro. ¿Qué cari duro? Un poco el toballo. Un poco el toballo. Lo muestro. Ahora voy a colocarle la... Lo voy a tapar y la voy a colocarle la nevera a lo que hago la otra gelatina, lo que cuaja un poco para poderla incorporar. Voy a colocarle la otra gelatina en la parte de arriba para que no se me mezcle. Lo voy a hacer. Lo voy a adelantar aquí. Saludos a toditos. Voy a hacer la otra gelatina ahora para tenerla lista para cuando esa cueja un poco poderla incorporar en la otra gelatina. Bueno, para esta gelatina, para incorporarse al otro, vamos a seguir las instrucciones que dice aquí. En la cajita dice dos tazas de agua caliente y dos tazas de agua fría. Eso es lo que vamos a hacer. Vamos a incorporar primero las dos tazas de agua caliente y luego las dos de agua fría para disolver primero la gelatina. Para luego incorporarla a la mezcla que ya tenemos ya lista. Saludos, saludos a los que están llegando nuevo a la página. Mi nombre es el Chef Johnny Otero. Soy puertorriqueño, residente del área de Davenport, Florida. Fue buena idea. Aquí está. Hago tutorial. Este es mi tercer live. De mi nueva página. Este, soy chef y chef pastelero. Hago de todo un poquito. Si, se puede Se puede hacer así con el agua con hielo Para que se haga más rápido Un segundito aquí Estoy por aquí Le voy a seguir platicando Que estoy recogiendo un poco lo que tengo aquí Lo que usé ahora para ir lavando Porque si no Se me acumulan los trastes Uy Lili Si alguna pregunta me estén haciendo Que pueda ver ahí Que tú lo ves mejor que yo en el teléfono Saludos Déjame un segundito Que me voy por ahí ¿Alguien que estudió conmigo? ¿Alguien que estudió conmigo? ¿Cómo? Del Pedro Del Pedro Rosario Nieves Empezando Puede ser Estoy en ese de a por ahí ¿Cómo se llama? Quizá lo conozco Quizá estudió conmigo A mí me han saludado gente Que estudiaron conmigo en la escuela acá Y yo como La escuela en Puerto Rico Y me saludaron acá Y yo me quedo como Te conozco No me acuerdo de ti Pero está bien Si te hiciste que estudiaste conmigo Te conozco ¿Qué es eso? Miren Estamos esperando un poquito aquí Que cuaje un poco la gelatina Para poder Incorporarle la siguiente capa de gelatina Estamos haciendo una panacota hoy En el día de hoy Una receta de una panacota Decidí darle Hacer otro live hoy Porque Me han apoyado mucho Me gusta el apoyo Que me están dando Y Ustedes se lo merecen Ustedes se merecen Todas esas palabras tan bonitas Que han mandado Se merecen que uno Siga compartiendo Todos los conocimientos Que uno sabe Los poquitos que uno sabe Y eso Es algo que a mí Siempre me ha llenado Desde que Fui estudiante Y desde que fui profesor De De esto De cocina Pues Estudiado Estudiado con Kevin Con Juanly Punto Juanly Punto Kevin Con mi hermano Ese era mi hermano Se estudió con Kevin Pues Con Kevin Morales Sí, sí Bueno Vamos a la siguiente A la siguiente Receta de la gelatina Aquí tengo el agua Dos tazas de agua caliente Tengo un batidor de mano Voy a comenzar A incorporar el agua Para comenzar A disolver la gelatina Una vez ya disuelta La gelatina Tengo un batido de mano estoy cogiendo dos tazas de agua pero no te acuerdas de nada el agua de la neguera porque tiene filtro y tengo dos tazas más de agua fría soy pobre ya tengo esta gelatina lista simplemente me falta esperar ahora me voy a buscar una sillita voy a sentarme aquí a lo que es contestarle las preguntas contestarle las preguntas y eso estoy esperando un poquito tiramisú tengo una buena receta de tiramisú también voy a hacer una receta de tiramisú importante para muchos reposteros que nosotros trabajamos en el mundo de la repostería y hacemos muchas cosas tenemos mucha gente que no pueden comer la harina son gluten free estaré haciendo una receta de un cake gluten free importante hay mucha gente que son alélicos al gluten de la harina y estaré dando esa receta una receta fácil, compleja tengo otros tipos de postres también que estaré dando que son opciones para esas personas que son gluten free y también estaré haciendo el tiramisú también estaré haciendo el tiramisú y también voy a hacer una receta que es mía personal que voy a hacer unas lalipop de hojaldre con masa de hojaldre con una crema bavaria de yuca que es una creación de una receta que yo hice una crema que yo hice y estamos en proceso de patentizarla para compartir espero compartirla con ustedes espero que la puedan aprovechar si, tengo también varias tengo muchas recetas voy a hacer para varios tipos de voy a hacer un live para cada tipo de de tema voy a hacer un tema de para la gente gluten free primero luego voy a hacer unas opciones de postres para la gente que son dairy free y alélicos a las tosas voy a estar haciendo eso también y voy a estar haciendo uno cubriendo los diabéticos ¿por qué? porque nosotros tenemos que complacer a todo tipo de clientes y la idea es que podamos decir mira te pregunten tengo alguien que es alérgico pues no te preocupes te voy a hacerle el case que es alérgico al gluten te voy a hacer el case que no sea que sea gluten free y eso se trata para poder tener muchas cosas diferentes mucha variedad y muchas opciones para los diferentes tipos de clientes que tengamos saludos Wanda Hernández bueno Wanda yo soy de Fajal los Puerto Rico residente ahora mismo de Davenport Florida al ladito de Kisimi estoy ahí cerquita de Kisimi este estoy consultando aquí también que voy a hacer varios tipos de live a los que se están conectando nuevo voy a refrescar un poquito voy a estar haciendo unas recetas para la gente que sea alérgica al gluten alérgico a la lactosa que voy a estar haciendo varios de esos bueno alguna gente que tenga preguntita vuelvo y le repito a los que han hecho ya la a la gente que está haciendo los los que de la receta envíenme fotos eh videos lo que tengan envíenme lo que eso a mi me gusta ver como como la han quedado y todo eso la isla no me queda tan lejos pero estamos cerquita estamos ahí estamos ahí estamos cerca estamos cerca déjame dar un vistazo a esto yo voy a hacer algo yo la voy a poner en el congelador un momento para que piensen a los que no se me desconecten y piensen mira no él no está ahí él está hablando hice una receta del día de hoy que fue una panacota de una panacota algo sencillo postre bien fácil de hacer es a base de gelatina y queso estamos esperando que todo conlleva un proceso estamos esperando que que cuaje porque si no cuaje no le puedo echar aquí tengo otro tipo de gelatina otro sabor de gelatina que estoy esperando que cuaje el que tiene primero va al fondo para poderle agregarle otro tipo de gelatina para que no se me mezclen los colores y no se me mezclen los sabores que vaya a cocinarte pronto pronto no Ailín Ailín cociné hice unas costillitas hoy un arroz que le acabo de sacar unas costillitas bien buenas y un arroz blanco y unas habichuelas con patitas y calabazas bien buenas yo cocino bien tradicional yo aprendí a cocinar con mi abuelita y cocino a mi me gusta la comida bien tradicional Ana María Pagan I make it today una panna cotta estoy haciendo panna cotta pero pasa la tengo en la nevera porque está está todavía líquida bueno me puede Rosalina me puede encontrar en internet como chefotero.com o chefotero.com o johnnycake le voy a luego postear el link para que me den follow en mi página y pueda llegar pronto tendré mi canal de youtube también que pronto me van a encontrar en youtube ahí están haciendo recetas varios de los videos que hemos hecho van a haber muchas cositas buenas no estoy soltero estoy legalmente casado soy legalmente casado y felizmente casado que es lo importante felizmente casado voy a claro delir voy a repetir los ingredientes para los ingredientes que usamos para la receta del día de hoy que es una panna cotta a base de gelatina utilizamos una onza de gelatina 16 onzas de queso crema tenemos 24 onzas de leche que son 3 tazos si no me equivoco 3 tazos no 3 por 8 24 si no me equivoco si no me equivoco 3 por 8 24 este 24 onzas de leche evaporada y 12 onzas de leche condensada una cucharadita de vainilla y nada todo se echa en una licuadora y se se mezcla le explico algo que yo le explico al principio me gusta cernir la la mezcla antes de incorporarle el molde donde la vaya a colocar porque siempre tiende a quedar con unos grumos si soy puertorriqueño Ana María si soy puertorriqueño bueno a lo que se hace eso le voy a picar le voy a picar aquí para darle comida al nene porque está por ahí dándome la vuelta sigo platicando voy a picar aquí algo aquí si el inter la envió por texto la receta de la paracota claro que sí aplausos voy a mostrarles algo aquí esto es otra de las cosas que yo hago son unas costillitas a la barbecue pero si ven yo no las tuve ni que ablandar estas costillitas se les salen se les hacen es importante cocinarla a fuego bien lento no vayan a hacer costillas de cerdo cocinarla a fuego lento en el horno y quedan así de bonitos salúr bueno me dejan saber si están interesados en tutoriales de comida de entre meses también lo podemos hacer por la página no solo hago que hago comida tradicional a esa gente que le gustan los pasteles en el área que hicimos de la florida de davenport de late land hago pasteles todo el año tengo pasteles a la venta todo el año solo hago pasteles de masa hago al capurrias también hago de todo un poquito todo lo que le gustan esa comida rica puertorriqueña hago de todo tipo de dulces puertorriqueñas también pues bueno yo subí esta tarde subí un plato de un antipasto que son unos entre meses que tiene algunos crudites y algunos tipos de quesos que también podemos hacer esas bandejitas explicarle como lo podemos hacer y alguna forma algunas cosas sencillitas que hacemos a veces hacerla como llevarla a otro nivel estoy esperando vuelvo y repito los que se siguen conectando estamos el día de hoy hice un tutorial de una panacota simplemente estamos en la espera de que cuaje un poco la la gelatina para poderle incorporar el resto de la de las otras gelatinas que tenemos ya previas hechas aquí esto fue el tutorial de hoy lo que estamos haciendo bueno todavía no ha cuajado está todavía líquida la voy a colocar en el refrigerador para que se cuaje más rápido para poder mostrarle regreso en varios segunditos ya mi asistente ya si hago arroz con gandules hago de todo incluso todas las navidades todos los años yo hago una fiesta de navidad en mi casa hago todo tipo hago tembleque hago arroz con dulce hago que los que estén interesados también de aprender a hacer los tembleques de hacer el arroz con dulce también le puedo dar un tutorial de eso y hago 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 mamposteales hago de todo un poquito pero para ahora hago dulce de lechosa a los que le gusten yo soy de hago dulce de coco yo soy del patio yo soy del campo de Puerto Rico yo me crié con mi abuelita y somos bien tradicionales en cuestión de eso si hago tengo unos buenos tembleques y los hago bien buenos con leche de coco ralladita y todo eso también puedo hacer el el live ustedes me escriben escríbeme publiquenme en la página mira denme ideas de cosas temas que quieran llegar y temas que les gustaría aprender y y le puedo estar cubriendo si no tengo la información de ese tema me informo y le explico que eso para eso estamos que te explico ahora Irene te explico ahora nuevamente como fue que hice la la panacota para la panacota vuelvo y repito la receta utilice una unza de gelatina sin sabor una unza de gelatina sin sabor disculpe 24 onzas de leche evaporada 12 onzas de leche condensada una cucharadita de vainilla y dos y 16 onzas de queso crema voy a buscar algo aquí un momento para mostrarle por aquí ya estoy de regreso estoy buscando algo aquí esta es mi carpeta mi carpeta de de receta esta es la carpeta que yo hice para para los tutoriales que le voy a dar es una clase de fresh macaroon tengo tengo italian merengue para hacer unos merenguitos tengo una pavlova los que no sepan lo que es la pavlova vamos a hacer la pavlova también que es como los merengues bien buena una pavlova con fruta es una cosa espectacular vamos a estar cubriendo esta receta esta fue la carpeta de la receta que elegí para hacerles poco a poco los live para ustedes tengo aquí la que había dicho de reghero la pastry cream tengo aquí la receta para luego hacerla tengo el pastel de ángel que es el angel cake a los que no lo conocen voy a estar cubriendo esta receta también que voy a historial voy a estar haciendo esta receta voy a estar haciendo el chocolate fluk es un cake de chocolate bien bueno bien esponjoso cake francés que también voy a estar cubriendo esta receta con ustedes le voy a hacer el vanilla fluk fluk que es otro tipo de cake esponjoso es bueno para rellenar este cake que el fluk fluk no necesariamente se tiene que mojar es un cake que no necesita ningún tipo de humedad porque es un cake que queda bien bueno bien sabroso a los que les gusta el resverver voy a estar haciendo resverver también cake de resverver para los que les gusten y aquí está esta es la receta que les voy a estar compartiendo luego esta es la receta para la gente que es gluten free y dairy free una receta de un cake de chocolate pero es gluten free no es no tiene nada de de gluten a mi gente que le gusta hacer pan también voy a hacer el pan sobao el famoso pan puertorriqueño el pan dulcecito sobao también voy a estar cubriendo esa receta en uno de mis videos que eso va a ser otro tema de otro live sigan compartiendo los videos compartan voy a estar haciendo voy a hacer también galletitas de chocolate de otras recetas de las que les voy a estar cubriendo ya le di la del ponqué ya cubrimos esa receta del ponqué que es la que me sigue aquí ahora gracias a Neida que está poniendo la receta que es otro tipo de cobertura para los que no para cambiarle que a veces no sabemos qué tipo de cobertura utilizar para para nuestros cakes de chocolate voy a estar cubriendo ese frosting y a los que le gusten los churros voy a estar haciendo los scler y voy a estar haciendo también churros voy a cobrar un tutorial completo para hacer los churros voy a estar haciendo los churros que esa va a ser otra de las recetas que voy a estar cubriendo también voy a estar haciendo también butter scotch pudding que es otro tipo de de pudding otro tipo de dulce que es gluten free voy a estar haciendo unos cheesecake también voy a hacer un cheesecake de peanut butter de mantequilla de maní voy a estar haciendo un cheesecake de mantequilla de maní pronto para eso es interesado de hacer otro tipo de cheesecake voy a hacer cheesecake de mantequilla de maní voy a estar haciendo también en otro live voy a estar haciendo un flan voy a estar haciendo un flan cocho voy a estar haciendo esta página va para algo vamos a estar haciendo muchos proyectos con ustedes compartiendo muchas cosas estamos aquí para para ayudarles y compartir los poquitos que yo sé los poquitos que he aprendido en estos 11 años de experiencia que tengo en la cocina ir compartiendo mis conocimientos con ustedes y algunos de ustedes si tienen alguna receta alguno algo que quieran que yo comparta de ustedes yo lo hago felizmente en los live no tengo ningún tipo de problema estamos aquí para estamos aquí para compartir nuestros conocimientos y ayudarlos a todos estos aficionados de la repostería que a subir a subir ese escarón que aprendan cosas nuevas a innovarse si yo tengo 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 un sinnúmero de recetas de postres finos este que hago de todo tipo de postres yo trabajo más la repostería fina que que la pastelería tengo paletas de cheesecake que podemos hacer tengo también hacemos en mi trabajo hacemos a veces unos oh my god hacemos unos mini biscuits de strawberry con crema de de vainilla que también lo voy a estar cubriendo esa receta aquí vamos a hacer una gelatina con vino con vino frutesia y fruta adentro con una gelatina bien bonita que la subí creo que la coloqué en una de las fotos hoy que es una cosa que queda espectacular tengo muchas tengo muchas cosas muchos proyectos buenos nuevos que vienen muchas cosas que pueda no puedo leer muy bien bueno no soy un maestro pero doy doy trato de hacer muchas cosas y compartir lo poquito que sé perfecto es una buena pregunta que clase de galletas podemos hacer por una boda yo tengo varios tipos de galletas tengo unas galletas de almendras que se hacen con con almendras con con pasta de almendras que son una old fashion almond cookies son bien buenas esas esas galletas y son bien digo una cosa espectacular que a veces la usamos la usamos como la tendencia nueva que hay del samble que hacemos los samble pero no estas son es la misma galleta de samble pero cortadas redonditas haciendo como diamond cookies le hicimos en el hotel también las diamond cookies son muy buenas para para dar boda si voy a estar haciendo paletas de cheesecake también esa se va a hacer el otro proyecto estamos en la espera volví y repito esperando que cuaje un poco tarda un poco lo que pasa no he querido cortar el like todavía para después mostrarles la siguiente parte porque quiero que vean como es el proceso completo yo tengo hoy es mi día libre y tengo el tiempo pues no sé si usted lo tenga los que se me vayan a desesperar pero tengo el tiempo para que vean el proceso completo de la de cómo vamos a incorporarla a la siguiente capa de la gelatina pues quiero que aprendan que lo aprendan bien le aprendan cómo se debe hacer se friso el video yo creo que eso es allá porque acá está si Ana María voy a hacer también uno de tembleque para que aprendan a hacer uno de los platos típicos de nosotros de los puertorriqueños en las navidades siempre comemos tembleque y arroz con dulce bueno las voy a hacer todas va a ser un periodo de tiempo así haciendo lo que pasa es que no puedo hacerlos todos los días los live porque ahora mismo tengo un montón de dulce y yo no sé qué hacer con ellos tengo la nevera llena de bizcochos dulces y un secreto que yo digo yo hago bizcochos pero no los como no soy muy dulcero no como mucho dulce no no sé luego qué hacer ellos y es un producto que se pierde y dinero que se pierde pues por eso si uno vaya consumiendo los productos que tenga los voy haciendo pues mi página de facebook es johnnykate o me pueden conseguir como chef potero o me pueden conseguir como chef otero chef johnnyotero son las tres páginas que me pueden conseguir el instagram no lo utilizo mucho no tengo instagram pero no tengo ni fotos ni nada eso es algo que voy a luego estar agregando y arreglando la que no pueda comer gluten yo voy a estar luego dando ese tutorial para los gluten free ese 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 es el más importante que de todos los tutoriales que voy a dar es el que yo diría que sería que más importancia le deben prestar porque muchos de los cakes muchos reposteros no sabemos hacer cakes gluten free y no es lo mismo comprar la harina gluten free para incorporarse a un bizcocho que no queda igual es algo que no queda igual y ese ese va a ser bien 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 importante me gustaría que todos estuvieran ahí y lo compartan porque es un tutorial que casi nadie lo da no he visto hasta ahora no he visto a nadie que haya dado una receta gluten free y para mí es de los temas que sería más importante para todos también quería comentarle quería comentarle de un tutorial que yo di desde las flores de ayer que hubieron unas personas que me dicen que comentaron que no se debe usar flores naturales yo le contesté en el live que si se pueden utilizar flores naturales para los cakes la importancia de utilizar de cuando la importancia de cuando vaya a utilizar flores naturales es verificar con el suplido a quien le va a comprar esas flores si tienen pesticidas si tienen algún spray que pueda afectar la comida bien importante porque no queremos contaminar la comida tampoco queremos que un cliente se nos vaya a envenenar con cake pero si se pueden utilizar es opcional no todos no todos clientes les gustan las flores comestibles no todos reposteros tenemos esa habilidad de hacer flores yo no soy yo hago flores cuando las tengo que hacer pero no soy muy amante hacer las flores porque son muy trabajosas y prefiero usar para mis bizcochos de boda me gusta más usar flores naturales porque se ven más elegantes eso es la preferencia de cada de cada repostero pero en mi caso a mi me gusta usar más flores naturales si no tengo el tiempo si es a petición de cliente si el cliente me lo pide con flores comestibles pues lo hago con flores comestibles porque ayer me comentaron eso nunca se deben utilizar flores naturales porque pues mira señora usted me disculpa pero si se utiliza mucho y como le explico se utiliza mucho si usted no le gusta mis videos o mis likes pues no me siga si tengo unos puñuelos de harina de maíz tengo el pan de maíz tengo un pan de maíz con queso que es bien bueno que podemos hacerlo digo tenemos muchas 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 recetas que voy a estar haciendo con ustedes que pronto se las voy a estar mostrando para hacerla me voy a tomar un minutito a lo que voy a mi freezer a la parte de atrás si ha cuajado bastante la gelatina para traerla para atrás para conseguir la la receta lo que pasa que tomó un poco de tiempo y quería darme la espera de que ustedes vieran el video completo del procedimiento no quería tenerla previa hecha ya no la quería tener hecha quería que la vieran desde el procedimiento desde cero de la Gracias. Hace una prueba aquí, ya está bastante cuajada. Tengo que dejarla cuajar un poquito más, porque todavía no aguanta el líquido encima. Voy a dejarlo un poquito más que cuaje. Bueno, lo que voy a hacer, le voy a cortar el video. Ahora, luego voy a comenzar a conectarme en breve de nuevo a lo que yo, pues, seno y eso. Y para mostrarle la segunda fase y para darle tiempo a la panacota que cuaje, le estaré dando la continuación del video para que no se lo pierdan. Estén pendientes de eso, que en breve, en cualquier momento, voy a estar conectándome de nuevo en live para continuar con el video. Ya digo yo, pausa y volvemos. Nada, los tres, les voy a hacer la segunda parte del video en breve, cuando cuaje un poquito más la gelatina, no quiero tenerlo ahí pegado. Para que puedan hacer sus demás cositas y a lo que yo, seno un momentito y luego continúo con el video. Gracias a toditos.